Fui un fazo Santiago, ¿no? Sí, era el último partido de nuestra casa y no podíamos ganar acá. Por suerte se nos dio y por lo menos pudimos salir del fondo, que era lo importante para nosotros. ¿Un gran partido hiciste? Por eso te pregunté si te había pasado algo que había salido. Sí, capaz que para un poco darle aire al equipo, capaz buscó eso. Y por suerte se nos dio y pudimos salir y ahora esperar el resultado y ver que nos queda la última fecha todavía. Para Me Gusto fuiste el patrón de la mitad de la cancha ahí, jugando con acierto, el balón. Tenías un socio en el primer tiempo como Anthony que después se lesionó. Sí, sí, con Anthony hace tiempo jugamos y nos entendemos bastante, ¿no? Y sí, tratamos de tenerla, ¿no? Porque hemos jugado partidos y no hemos podido lograr tenerla. Que nosotros, el fuerte nuestro, es jugar bien al fútbol, porque no sale otra cosa. ¿Y el goleador estaba en una tarde inspirado hoy, la mandó a guardar? Sí, es lo que tiene, ¿no? Él capaz que a veces no participa mucho o algo, pero ya sabés que te queda ahí y es gol. ¿Ahora dependen de ustedes mismos? Sí, ahora tenemos la última fecha con la venida y ir a ganar allá y bueno, y quedar en la A, ¿no? Aunque el objetivo es el permanente. ¿A quién saludás en este momento de victoria, de alegría? ¿Por qué a veces en el año se complica y hoy está en un paso de criársela? Sí, pasamos por un mal momento porque tuvimos una pérdida de puntos en el campeonato. No éramos para estar jugando acá, pero bueno, se dio así. Saludo a la directiva, ¿no? Que la lucha semana a semana para que nosotros juguemos. A los compañeros, a todos los compañeros que dejan todo. A la gente que siempre nos apoyó e igual, aunque nunca ganamos acá, nos apoyó siempre. ¿Hoy sí? Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y a mi pareja que me apoya todo el tiempo, ¿no? Que está siempre conmigo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.